¿A qué se dedica? Ximena. Hola. ¿Quién es Adrián? ¿Tu papá? Polaco. Me dicen polaco. Ser barra es formar parte de algo. Cuando sos barra te respetan. Yo soy Gladys, tu abuela. Hacía como 15 años que el tío era el capo de la barra del Club Atlético Libertad del Puerto. 20.000 dólares para la barra. ¿No es suficiente? Yo digo cuánto es suficiente. Pero un día el tío no pensó. No me dio las consecuencias. Esto no va a quedar así. Y el trono había quedado vacío. César y Luna se van a pelear por la barra. Confía en mí. Primero la banca. Después Luna. Si tus hermanos siguen jugando a los soldaditos, no te vas a hacer héroe. Pensá en nosotros, César. Polaco. Ahora sí empezó la guerra. Yo sé que vos estás en otra cosa. Pero con lo de Ximena, vas a hacer todo bien. Te obligaron a que me quede con vos. Vos nunca me elegiste. Acá se trata de hacerse respetar. Porque el club es de la gente. Y lo cuidaba. Veamos lo nuestro.